Mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires, 8 y 27, 7, 4, la temperatura ha descendido un poquito, la misma, claro, con la salida del sol normalmente sucede eso. Y tras el trágico accidente que cobró la vida de 5 personas en el Río de la Plata con la caída de la avioneta, está trabajando en el Aeropuerto Internacional de San Fernando nuestra compañera. Laura Mayocchi, te escuchamos nuevamente. Así es, Alejandro, Silvia, fíjense ustedes a mis espaldas, justamente una avioneta, no digo igual, no digo igual porque el modelo es diferente, pero sí con características similares que también está partiendo aquí desde las pistas del Aeropuerto Internacional de San Fernando. Lo cierto es que hay que pensar en lo que está ocurriendo ahora, todo absolutamente en la otra orilla, en la República Oriental del Uruguay, porque recordemos que la jueza que entiende en la causa, estamos hablando de la jueza de Carmelo, la localidad costera y limítrofe de la República Oriental del Uruguay, estamos hablando de la doctora Pascal, es la que está interviniendo y todavía se encontrarían dos de los fallecidos dentro del avión siniestrado allí, en las costas, en las márgenes del Río de la Plata, en aguas jurisdiccionales entre Argentina y la República Oriental del Uruguay. Pero claro, tan solo a 10 kilómetros de la costa de Carmelo. Lo cierto es que la jueza, la doctora Pascal, estaría tomando declaración a los heridos que fueron derivados de urgencia allí, al hospital más cercano de Carmelo y también de Colonia. Estamos hablando de Paula Boerí, la única mujer que se transportaba en este pasaje de 9 personas, entre las cuales, recordemos, lamentablemente, trágicamente, fallecieron 5 y otras 4 resultaron heridos. Otro de los heridos que fue internado también de urgencia, pero siempre en estado consciente, fue Sebastián Vivona. Recordemos también un empresario, un empresario textil, que se lo había dado por fallecido, estaba en la lista de fallecidos en las primeras horas cuando la información corría desordenadamente, cuando todo era desesperación y no se sabía realmente muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Hasta el momento, entonces, recordemos, la jueza de Carmelo, la doctora Pascal, ya está interviniendo en la causa, está tomando declaración a estos dos heridos que se encuentran allí internados en la República Oriental del Uruguay. Y luego iría al lugar de la tragedia, al siniestro, labraría las actas allí, comenzaría con la investigación pericial y a partir de allí la justicia de Uruguay estaría dictaminando la salida de los restos de los fallecidos para ser repatriados aquí a las costas de la República Argentina. Todo esto puede tomarnos la mañana, todo el día. Lo cierto es que no se descarta, y ya digo esto por último, que también sean repatriados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Alejandro y Silvia, o también al Aeroparque Metropolitano Jorge Ñuberi. Gracias, Laura, por tu trabajo desde allí, desde el aeropuerto de San Fernando.